Hoy visitamos la majestuosa y admirable andenería del Araoz, una de las obras de ingeniería pre-inca-inca que perdura hasta la actualidad con explotación productiva en este pueblo milenario e histórico, además de sus danzas típicas que ilustran su relevante pasado. Por ello, acompáñanos en esta nueva aventura. Dicen que la fe mueve montañas. En este caso, la fuerza del trabajo del hombre ha modificado una montaña y ha logrado que un pueblo se supere con lo que le dio la naturaleza para su alimentación. Iniciamos este recorrido y vemos en la entrada principal del Araoz una estatua del hombre laraúino con su chaquitaquia, herramienta que sirve para el cultivo de la tierra. Y frente a nosotros se abre el imponente camino, empedrado que nos conduce a grandiosos andenes. Asimismo, observamos acequias, construidas con especial ingeniería, que discurren el agua para la preparación de los terrenos, antes de cada siembra y el riego del inmenso maizal. Seguimos por el sendero y observamos numerosos andenes. En la fecha de nuestra visita, inicios de agosto, aún no empieza el cultivo, por eso solo vemos andenería con resto de cosechas de la temporada pasada. En el maizal, las andenerías del Araoz son milenarias, son una construcción admirable de los yaullos con influencia pre-incaica y también incaí. Porque según la historia, hay gran parte de los andenes la andenería ha sido construida por los antiguos pueblos de Cinchimarca, el pueblo antecesor del Araoz. Luego de ahí, cuando ya el imperio incaico con el inca Pachacute conquista los yaullos, no violentamente, porque los yaullos eran una tribu muy belicosa, sino mediante una negociación política, un acuerdo, los yaullos acceden a estar con los incas, ahí viene la influencia inca, se termina la construcción de todo lo que es las andenerías. El sistema de drenaje para el riego de los andenes fue acción de sabios, una sabiduría milenaria, de la que los comuneros son guardianes. Lastimosamente, algunos conocimientos se pierden en el camino. La fecha de siembra se hacía según los astros. Cuando la luna estaba en cuarto menguante, se sembraba lo que estaba debajo de la tierra, y cuando estaba en cuarto creciente, la que da fruto en la superficie. Pero los cambios climáticos ya no permiten hacerlo a los pobladores. Estuvieron grandes ingenieros, grandes arquitectos. Aparte de hacer las andenerías, también ellos construyeron acequias, las acequias principales. En el momento en el Arauz hay tres acequias principales, que van desde la parte de arriba hasta la parte de abajo, tres acequias. Y después tiene sus subcanales, que cruzan, cruzan de acuerdo a también las divisiones de las andenerías. Y es infinita. No sabemos cuántos andenes tienen ganados. Solamente las acequias dividen y riegan. Incluso hay canales subterráneos. Qué ingeniería muy admirable y qué arquitectura admirable. Estas terrazas agrícolas milenarias, divididas en sectores con nombres en jacaru, como langra, antalara o puscala, han preservado diversas variedades de papas nativas, porque generan microclimas por la altura estratégica en que están situadas. Además, mantienen la humedad que la tierra necesita, e evitan la erosión del terreno. Las andenerías del Arauz, son uno de los mejores conservadas en todo el país, junto a la del Cusco. Aquí los cerros son de alta pendiente, y sin los andenes, hubiera sido imposible, la actividad agrícola. La tecnología milenaria, logró convertirlos en tierras productivas, y hubo un magnífico, uso del agua para darle vida a los cultivos. Con el caudal de lagunas, y manantiales cercanos, los constructores de esta maravilla, crearon un sistema de canales, que alcanza todas las terrazas, desde la parte media de los cerros, hacia abajo. En ella se siembra maíz, habas, papas, otros productos, y hasta forraje para los animales. Desde la antigüedad, el producto principal ha sido el maíz, por eso también a las andenerías le dicen el gran maizal, el araguín. Pero, ya con el tiempo, vino la papa, vino la oca, el hoyuco, hortalizas, yacón, las racachas, otro producto parecido al yacón. Y ahora ya estamos en agosto, en estos días de la quincena, estará ya volviéndose a hacer también ya el arreglo de las andenes, luego viene la irrigación, viene el cultivo, en este caso viene la chaquitacla, la chaquitacla incluye, hasta ahora utilizan los laraguinos, la chaquitacla, para poder mover la tierra, luego viene el sembrío, y así sucesivamente va ya con la producción de estas andenes. Desde el punto de vista de su belleza arquitectónica, los andenes del Arauz, y también del vecino pueblo Caraña, constituyen, aparte de su valor productivo y arquitectónico, un atractivo turístico, y una razón para visitar la Reserva Norria Ulloscochas, que tiene además nevados y paisajes maravillosos. Después de visitar las andenerías del Arauz, ahora conoceremos, sus tradicionales danzas, que se bailan por generaciones, y hoy hacen cadencia, y gala en sus calles, por sus 200 un aniversario, y fiesta patronal. Una de las danzas típicas, es que el daño además de la p竹, es que Jesper S embargo, que le dejo hispano, es la previsional特 ganzápica. Una de las danzas típicas es la Paya Laragüina. Es un conjunto de baile y canto formado por las muchachas solteras y más hermosas del pueblo. La danza de las payas se exhibe en el distrito del Arauz del 14 al 9 de agosto y tiene un arraigo cultural y popular. La danza de las payas. La danza de las payas. Por su parte, Los Matachines es un baile de estilo especial y expresión jocosa. Participa solamente en las pandillas de varones disfrazados y graciosos. Es organizado por los caporales de la fiesta. Esta danza se practica en la fiesta de Corpus Christi y se mantiene hasta hoy en día. La danza de los caporales de la Vídeo pasado. lo llaman como la chunchada, pero en Laravos, por muchos motivos personales, solamente se baila la quiaquia y lo hacen las damas. Pedimos un voto de aplauso para estas lindas damas laraúinas. Además, hay numerosas danzas en este pueblo histórico, como la danza con plumaje o mudanza, la huachua, los negritos, entre otros. ¡Va desarrollando la coreografía! ¡Vamos, academia! ¡Ahí volvemos! ¡Una orquesta típica! ¡Los alegres de Joe y los Lima! ¡Los reyes de la paña! ¡Siempre! ¡Avivan! ¡Infidio Castillo Benítez! ¡Vinos! ¡Pueblo panorámico y hospitalario! ¡Vengan un mundo sustentado de grandes riquezas y ideas! ¡Salud! ¡Y brindemos por ello! ¡Una orquesta típica! ¡Los alegres de Joe y los Lima! ¡Los reyes de la paña! ¡Los bailando! ¡Los bailando! ¡Gracias! 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 Por su historia, por sus personalidades, sus autoridades, por su comunidad, por su rica turística, rica riqueza turística que tiene, yo os invito a todos los amigos que conozcan Arauz. Arauz es un hermoso distrito, ubicado en una cuenca al norte de Yahuíos, y está muy cerca, a cinco horas de la capital de nuestra república. Amigos, fue una experiencia inolvidable visitar otro pueblo del Perú profundo y caminar por aquí significa entrar en los dominios de nuestros antepasados. Nos vemos en otro reportaje, especialmente de Arauz, que tiene mucho para mostrar. Tinkunanchicama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!